Buenos días a todos. Vamos a, gracias por la invitación, a poder compartir con ustedes este caso clínico, un trombo detectado durante cardiovasión, desigualización auricular, para poder minimizar esto, evidencias y desafíos. Entonces, probablemente acá vamos a tratar de complementar algunos aspectos que ya se tocó probablemente en la charla del doctor Gallego. Para avanzar. ¿Estoy pudiendo avanzar? ¿La parte inferior izquierda? ¿Está por acá? Hablador. ¿Estoy? Ok. Bueno, tenemos estas preguntas que quisiera que pudieran tener en cuenta y responder en nuestro chat. Y nuestro moderador tendrá a bien tenerlas a la discusión. Pues, en su experiencia de anticarribución, desigualización auricular, ¿cuál es el anticovolante de su elección? Pues, ahí tenemos warfarina, inhibidor directo de trombina, usted usa un inhibidor directo de factor 10A, o un NOAC en general. Veamos qué tenemos nosotros como evidencia al respecto. Pues, la evidencia parte de los estudios de fase 3, en los cuales pacientes que durante el estudio tuvieron indicación de fibrilación auricular, tomando ya durante algunos meses el virus. Correspondiente medicación asignada, de acuerdo al estudio, pues, el análisis de su grupo nos da, pues, evidencia a este respecto, que vamos a partir después. Pues, la evidencia también ya es de estos estudios dirigidos a pacientes para cardiovasión de fibrilación auricular, como los publicados con el OXAVAN, con el OXAVAN, en el ENCHUR, y con APIXAVAN, en el EMANAI. Pues, la data de los subestudios analizados de casi 2.500 pacientes, pues, nos sirve para poder tener la evidencia con los nuevos anticovolantes. Y de los estudios ya dirigidos para cardiovasión, pues, alrededor de 5.203 pacientes, pues, refuerzan esta evidencia para el uso de nuevos anticovolantes en cardiovasión de fibrilación. En esto, en estudios clínicos. Y en la vida real también hay una serie de publicaciones. Esto es un estudio multicéntrico nacional, Dinamarca, y que 1.021 pacientes tomando anticoagulantes de OXAVAN, digo, el Carigatrán, el PIXAVAN, fueron sometidos a cardiovasión eléctrica, y, como ven ustedes, solo 3 pacientes tuvieron un evento tromboembólico, lo cual, pues, da 0.2% de eventos en relación al total, y estos fueron 2 pacientes tomando OXAVAN y un paciente tomando OXAVAN. En vida real, pues, vemos la utilidad con seguridad en cuanto a eventos trombóticos y sangrados, de OXAVAN. Y, por lo tanto, las recomendaciones por el Nuevo Nuevo Estre de la Vía Europea en 2020, es que, luego, NOAX es recomendado una seguridad y eficacia similar con warfarina, con unificación de OXAVAN, y que este debería usarse por lo menos en unas 3 semanas antes de la cardiovasión. Este es el caso clínico que quisiera compartir con ustedes. Es un paciente varón de 70 años, hipertensio, con fibrillación auricular persistente, que es referido para cardiovasión a nuestra institución, la clínica Javier Prado. Bueno, él estaba tomando la vida trans, 110 miligramos cada 12 horas, y mi filipino. Pues, ahí tenemos datos de su nivel de creatinina, el 1.4, el peso, la talla. Y, al momento de la cardiovasión, estaba tomando, pues, solo dos semanas de la vida trans, y la estimación, o la fórmula señalada, de curación de creatinina, fue en 44. Por lo tanto, pues, se realizó un ecotrasensofágico, dado que estaba tomando solo dos semanas de la medicación anticoagulante. Tenemos acá también algunas preguntas para compartir. Y es si un paciente que está tomando ya por algunos meses, y está programado para cardiopulación, pues, en su opinión, pueden ir dando respuestas. ¿Requiere un ecotrasensofágico previo? Pues, si no, solo en aquellos con una fibrillación de mayor de 48 horas, o en casos individualizados. Pero, ¿qué evidencia tenemos al respecto del uso del ecocardiograma transesofágico previo a la cardiopulación? Pues, esta es la primera evidencia, pues, explicada del grupo de Robert Manning, en los cuales, este, se vio la utilidad de la ecocardiografía transesofágica para revisar una cardiopulación, si el ecotrasensofágico no mostraba un trombo, con lo cual se aportaba el tiempo que se requería de tres semanas previas de anticoagulación. Y, con esta estrategia, este reporte, pues, mostró la seguridad que ninguno de estos pacientes presentó en un evento embólico. La evidencia también del uso de ecocardiografía transesofágico para guiar la cardiopulación viene de los estudios de fase 3. Sabemos casi un 30% en Calvillay y en Aristóteles fueron pacientes que, dentro del estudio, que requirieron cardioversión, tuvieron una cardioversión guiada por ecotrasensofágico. Y en ese grupo de pacientes no hubo eventos significativos en una cardioversión guiada o no por ecocardiografía transesofágico. La evidencia también se refuerza en los estudios ya dirigidos para cardioversión que les mostré anteriormente, con el SBIR, el CHUR y el M&A, con las respectivas drogas. Y vean ustedes que en el SBIR, con Rivaloxaban, más de 65% de pacientes tuvieron cardioversión guiada por ET y en el M&A, 100% de los pacientes asignados al grupo de cardioversión guiada o no por ecotrasensofágico. Y con los resultados, se vio que no había diferencias entre estas dos estrategias en términos de seguridad y eficacia al respecto. Todo esto de estudios clínicos, pues, lo lleva también a la vida real. Y este es un estudio nacional polaco, en los cuales 611 pacientes, el 67% de ellos con alto riesgo, según Chad Vax, que fueron sometidos a cardioversión sin un ecotrasensofágico y tomando NOACS, Rivaloxaban, Apixaban, David Atran, pues, no presentaron eventos importantes de isquémicos y de sangrado, con lo cual, pues, es seguro revisar una cardioversión eléctrica sin un EP previo en pacientes tomando adecuadamente anticoagulantes y, bueno, mostrados en el estudio. De tal manera que, pues, la VIA recomienda como una alternativa la ecotrasensofágica a las tres semanas previo a la cardioversión si uno quiere hacer una cardioversión guiada más temprano. ¿Cuál fue el hallazgo en nuestro paciente? Pues, el hallazgo de nuestro paciente, pues, tomando la VIA TRAN 110 miligramos al día por dos semanas, mostró la ecocardiografía transorfágica, un trombo móvil en el apéndice auricular izquierda con la señal reflecha, unos 16 milímetros por 10 milímetros, y tenemos algunas preguntas, ya esta no es para responder, sino para compartir y discutir un poco qué tenemos de evidencia. Entonces, pues, nos preguntamos, ¿cuál es la incidencia de trombo precardiografía en pacientes no anticoagulados con una EFEA mayor de 48 horas? ¿Si es posible detectar trombos en un paciente adecuadamente anticoagulado? ¿Si es posible tener un evento tromboembólico en un paciente con una ecocardiografía transorfágica negativa? ¿Y cuál es la evolución y el manejo de un trombo detectado? Al respecto de esta última pregunta, hay muy poca data al respecto. Pues, la evidencia viene de estos primer estudios que les mostré del grupo de la Q, en que pacientes con fibrillación auricular mayor de 48 horas no anticoagulados, pues, hasta un 13%, pues, pudo detectarse trombos. Y este estudio también es en pacientes con fibrillación auricular menos de 48 horas, en los cuales es posible que pacientes con fibrillación auricular de 48 horas no anticoagulados tener hasta un 4% de aliados de trombos. Y esta evidencia multicéntrica, pues, muestra de que pacientes que tuvieron cardioversión eléctrica guiada por eco transorfágicos, 17 de ellos presentaron eventos simbólicos, la gran mayoría eventos simbólicos cerebrales. Y, pues, esto nos hace pensar de que, a pesar de que la ecocardiografía transorfágica puede ser negativo, el paciente puede tener un incidente tromboembólico. Y esto nos dice de que, pues, la sensibilidad, pues, estoy 100%, como se sabe, solo del 92% del eco transorfágico, y que los pacientes pueden formar trombos postcardiolosión a pesar de ser un E.T. negativo, con lo cual refuerza la necesidad de tener anticoagulación precardiolosión y con lo que sea posible, si no es el eje temprano, y anticoagulación postcardiolosión. Interesante es también saber cuál es la evolución de un trombo. Este es un estudio con una, con los cuales se detectó en 14 pacientes con friación auricular trombo, y se hizo una serie de eco transorfágicos de seguimiento para ver la evolución. Fueron 18 trombos, y después de una media de cuatro semanas de buberfarina, pues, 16 de los 18 trombos fueron resueltos, lo cual nos da una resolución alta, de casi 90%. Esto nos dice, puede, que el beneficio de la anticoagulación se asocia a una resolución del trombo más que a una organización del mismo. Este es un estudio interesante con Jan Oax, con Rívar Ossaban, en el ESTA estudio, y que también en esta publicación fueron con datos del registro del CLAC-EF, y veamos nosotros qué tenemos. Es un estudio prospectivo, en los cuales Rívar Ossaban, la dosis convencional, 20 o 15, por seis semanas, y en pacientes que se detectó un trombo para ver la evolución, la resolución con este tratamiento. Y el ESTA fue un registro en los cuales los pacientes que se detectaron trombos, pues, se le dio la estrategia estándar del caso antivitamina K, y se le siguió para ver la resolución. En el ESTA, que fue con Rívar Ossaban, se reportó, pues, un 41% de resolución, pues, si asociamos resolución más disminución de trombos, han subido al 60%, y en el CLOC, que fue el registro con la estrategia estándar, un 62% de reducción. Esto es más bajo, pero recordar que la evidencia anterior que les mostré de casi 90%, fueron solo 14 pacientes. Esta es una primera evidencia con un NOAS para ver la evolución y la resolución de un trombo, y que puede ser una estrategia. Asimismo, pues, esta experiencia que nos dice de que, pues, un NOAS puede ser una una medicación que podemos nosotros tener presente para estos pacientes en los cuales se detectan un trombo. Evidencia también tenemos nosotros de evolución de un trombo y su resolución en el Emane, con Apixaban. Recuerda que fueron 1,500 pacientes que no estaban tomando anticoagulantes, no tenían experiencia con anticoagulantes, con FA mayor de 48 horas, pues, los trombos detectados fueron de 7%, 30 en Apixaban y 31 en warfarina, y la resolución fue de 52% con Apixaban y 56% con la warfarina, y en estos pacientes interesante que tuvieron trombos, no tuvieron eventos adversos hasta su resolución del trombo en la ecografía del control. Por lo tanto, pues, la guía recomienda de que si se detecta un trombo en la ecocardiografía transesorrea, por lo menos tres semanas de anticoagulación debe darse antes de un nuevo intento de la ecografía como una recomendación, que es una recomendación una, y como una recomendación pues, 2A es este repetir un nuevo estudio transesorragico antes de la cardioversión después de estas tres semanas de anticoagulación. Probablemente esto es una recomendación 2A pero no se condice con lo que tenemos nosotros en vida real y probablemente esto también nuevamente nuestras recomendaciones de días. Esto es también un survey interesante para ver qué es lo que se hace en la vida real de la European Parade Association en los cuales se envió un cuestionario a centros en Europa sobre todo las preguntas dirigidas a las indicaciones el tipo y el tiempo de una técnica de imagen en este caso la gran mayoría escocardial antes de un procedimiento de cardioversión o de procedimiento de intervención de intervencional percutáneo en la aurícula izquierda sobre todo ablación de fibrilación auricular pues la respuesta de los centros fue que la mayoría realiza y solicita un ecotra de su rey cuando tiene un paciente que está inadecuadamente o no claro su estatus de antipobulación sin embargo pues también se solicita a muchos pacientes con fibrilaciones auricularis agudas de menor de 48 horas pues si pacientes fueron diagnosticados con un trombo pues las respuestas fueron de que en presencia a pesar de una antipobulación la estrategia fue prevalente cambiar el antipobulante que se estaba usando por otro diferente mecanismo de acción y 51% de los centros esperan unas 3 semanas después de este nuevo antipobulante para realizar otra técnica de imágenes y un 60% de centros pues reportaron hasta dos intentos de poder disolver el trombo esto este surveino dice que en la vida real se está solicitando más ecocardiografía transesofráica de lo que recomiendan las guías y que generalmente nuestra estrategia al tener un trombo en un paciente antipobulado es cambiar por un trombo de diferente mecanismo tenemos acá otra pregunta para compartir con ustedes en su experiencia cuál sería su estrategia antipobulante en el caso clínico que estamos presentando pues recuerden que estaba usando nuestro paciente Gavigatran 110 miligramos dos veces al día cambia Gavigatran incrementa a Gavigatran 150 miligramos dos veces al día cambia por un inhibidor directo de factor 10A cambia usted a heparina bajo personalidad o en esta última pues intenta usted usar una dosis doble de un antipobulante o mejor dicho si usted puede usar warfarina con un INR3 a 3.5 o usar usted 15 miligramos dos veces al día de Gavigatran 10 miligramos dos veces al día de Gavigatran o 300 miligramos de Gavigatran pues ya le dije no hay datos importantes a este respecto y veamos nosotros qué tenemos de evidencia este es un estudio con Gavigatran en los cuales pacientes que se que se encontró un trombo pues se le dio Gavigatran 15 miligramos dos veces al día 15 miligramos dos veces al día por ocho semanas este estos fueron pacientes que tuvieron este un trombo a pesar de que estuvieron tomando 20 miligramos una vez al día pues después de ocho semanas se vino la resolución completa de casi 46% de trombos con lo cual este es una evidencia de que usando esta dosis de Gavigatran podemos nosotros tener resolución de un trombo en pacientes que estaban tomando dosis estándar de un antivobulante en este caso 20 miligramos de Gavigatran y también se pudo identificar algunos pacientes que podrían resolver su este su trombo como aquellos que tienen un chasbaz o un chasbleg bajo así como aquellos pacientes que no tienen una función de vaciamiento de agentes auriculares adecuada pues es una experiencia que nos muestra que incrementando la dosis de un NOA podemos manejar este tipo de pacientes tenemos acá también experiencias de reporte de casos este es un paciente de 29 años con una historia de fibrilación auricular estaba tratado con warfarina y que en la ecocardiografía se encontró un trombo a pesar de la terapia con warfarina pues inició a pixaban y luego de tres semanas hubo una completa resolución del trombo que inicialmente fue resistente a warfarina esta es otra evidencia en las cuales este paciente estaba tomando ribaloxaban por más de dos años pues la ecocardiografía transesofagica mostró un trombo se inició David Atran y pues David Atran después de algunas semanas pudo resolver el trombo que inicialmente fue resistente a críbaloxaban esto es importante también tener en cuenta que evidencia tenemos nosotros usando las dosis menores del NOAC recomendamos pues esta es las recomendaciones que hay en guía que en David Atran la reducción de dosis pues es recomendada en pacientes mayores de 80 años en pacientes que estamos usando concomitantemente grafamil o en pacientes que tienen un riesgo de sentado incrementado en ribaloxaban si las recomendaciones vienen de data de estudios clínicos de 15 miligramos cuando tienen la depuración de creatina 1549 y en la pixaban cuando al menos hay dos de los criterios conocidos como edad mayor de 80 años un peso de 60 o una creatinina acérita mayor de 1.5 y en el oxaban también a uno de los ya conocidos eso es la recomendación para usar dosis menores sin embargo pues acá tenemos algunas evidencias de que este es un paciente de 74 años que estuvo tomando davigatrán con 110 miligramos y presentó un stroke y el paciente presentó a los 6 días del stroke pues se encontró se encontró que el trombo aún persistía incluso había incrementado de tamaño vemos nosotros que el ecocardiograma inicial reveló un trombo móvil de 1 por 2.2 y que a los 6 días de iniciado el tratamiento con davigatrán de 110 miligramos dos veces al día pues el trombo lejos de estabilizarse y por lo contrario incrementó su tamaño la medicación fue cambiada para warfarina y en el ecocardiograma de control pues hubo una resolución del trombo pues son evidencias que nos muestran pues lo que sucede con NOAX o con warfarina y estos reportes estos son datos de ENGAGE estudios con EDOXAVAN y miren ustedes como se sabe las dosis de 60 miligramos que fue la dosis mayor con EDOXAVAN pues en cuanto el estrógen isquémico fue similar a warfarina y en cambio cuando la dosis de 60 miligramos se evalúa pues si bien es cierto hubo menor sangrado con respecto a warfarina pues la dosis menor de EDOXAVAN se notó que había un incremento de hasta un 41% de estrógen isquémico por lo cual ya nos dice pues como las dosis menores pueden asociarse a los dosis isquémicos y este es un metaanálisis evaluando las dosis menores usadas en los estudios clínicos la vida trans-110 la vida trans-15 la vida trans-2.5 la vida trans-30 en cuanto al compuesto de estrógeno o embolismo sistémico es comparable a warfarina estas dosis menores con un perfil favorable en cuanto a sangrado pero pero repito está acá abajo con significativamente más estrógeno que es químico de la dosis menores comparado con warfarina ¿cuál fue el hallazgo de nuestro paciente en el ecocardiograma tras el control seis semanas post y cuál fue nuestra estrategia pues nosotros decidimos dar la vida trans-150 miligramos dos veces al día por seis semanas a nuestro paciente y el ecocardiograma a las seis semanas mostró una completa resolución como muestra acá del trombo que se había detectado inicialmente pues tenemos acá unos mensajes finales de nuestro caso clínico presentado pues si un trombo es detectado precardiograma pues debemos evaluar la dosis el tipo de anticoagulante que estamos usando y puede decidir cambiar probablemente por un anticoagulante con diferentes mecanismos de acción como la ministra de la o tal vez considerar dosis mayor del anticoagulante si el caso pues lo establece así y nuestro mensaje también es que la terapia debe ser por seis semanas y repetir también después de seis semanas el ecocardiograma trans-150 previo a una nueva evaluación gracias por su atención estamos para la discusión final de la sesión gracias Gracias.